A la T ya cambiaste de idea, nos vamos a estudiar artes Ay, sí, no, te explico, yo sí quiero estudiar artes, pero es que, pero es como si sintiera que esa carrera ya no es para mí ¿Y qué piensas hacer? Vamos a perder, cupo No, ni loca, con lo que me... digo, con lo que te costó pasar el examen Yo creo que... que comunicación social se parece más a mí, ¿verdad? Lo que pasa es que para estudiar comunicación tendrías que ir a la capital En cambio, artes la dan en la sede de la universidad que queda en la ciudad a una hora de aquí Y si me equivoco de carrera, recuerda que no estoy decidiendo qué color de labial poner, es mi futuro, Carlito Bueno, agárrate, yo te lo digo porque allá vas a estar sola, en cambio tu familia sigue estando aquí Y, bueno, también estaría yo a tu lado, ayudándote con todo, como siempre Tienes razón, tú eres mi mejor amigo, Carlito, mi compañero de clases Tú eres quien me anima para seguir adelante, y quien me ayuda para que mis locuras no dañen mi futuro Tú eres mi inspiración, Carlos Emilio ¿Qué mejor no haces eso otro día, Nati? Mami, por ejemplo, es un día espectacular Mira, Carlito se llama a Mateo, le invita para su casa, y así le contamos lo que hicimos en la plaza No, y dime que sí, Carlito Pobre muchacho, mi hija está tan ciega de emoción que no se da cuenta del daño que está haciendo Pero, ¿no podemos ir solo nosotras? No, ¿por qué? Lo que pasa es que llevo rato que no veo a Mateo Y necesito que esos ojos tan bonitos me miren en traje de baño, a ver si lo enamoro de una vez Anate, ¿por qué no lo llamas tú mismo? Porque va a quedar otra vez como una regalada Andate, hija, ven acá Mira, mi amor Tú tienes que comprender que esta es una situación un poco incómoda para que mis amigos ¿Tú sabes qué? Yo creo que tú tienes miedo a que Mateo rechace tu invitación No, 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 no es eso Ay, mami, mira, Carlitos me cuidan más que tú mismo Ay, mami, por favor No es que Carlitos no quiere que su amiga del alma pase otra pena así ¿Verdad, Carlitos? ¿Lo vas a llamar? ¿Harías eso por mí? ¿Y entonces, hermano? El amor como que te tiene más flojo que nunca Tuve a esto A esto darle un beso a esa velita Iba a ser un beso bonito porque nosotros lo deseamos Pero ella flaqueó Me dijo que le daba miedo y todo eso ¿Y ustedes? ¿Qué hacen aquí a esta hora? Día de piscina, perucho Así que estás cordialmente invitado Jajaja, porque a los de Milón no me había dicho nada Así que me voy Para que quede luego solito y frotente en la piscina Viene un amigo de Anate Famoso Mateo Ay, me muero por ver ese cuerpito Y qué mejor que una piscina, ¿verdad? Miren a Anate Tan atrevida la muchacha Y tan tranquilita que se veía Entonces me quedo Y cuando llegue Mateo Te descubro delante de él ¿Qué? No, 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 estás loco Yo quiero que él me descubra solito Mateo Dale Ya seguimos a buscar Este es el cuerpito que me recomendó al médico Y esta comunidad la gana Ah, por cierto, Carlito Gracias por la invitación Carlos Carlos Enrique Y no fue mi idea Oye, Anate Dale las gracias a ella Me amará ¿Qué te parece bonito? A mí me parece bonito Este es el cuerpito de Ignacio ¿Qué te parece bonito, chaval? Hermano Usted como que perdió esa inversión Yo le coman a Anate Bota lavada por Mateo Ven acá Voy a dar par de buenos consejos Pero estás jugando malas fichas Ya, pero yo No estoy ideando Yo sé que a ti te gusta bastante esa muchacha Pero no estás haciendo nada por conquistarla ¿Cómo se te ocurre traer a ese tipo para acá? Bueno, pero ella insistió Te hubiese inventado algo Eso es como llevar carne a la carnicería ¿Ah? Ponte las pilas Ven acá Tú le conoces los latidos a Anate Ella está enamorada de Mateo Mira Anate solo sabe que existo cuando me necesita Ella ni sospecha que Sí, yo gusto de ella ¿Cómo explicar lo que no entiendo? Pero qué lindas se ven esas hamburguesas Vente, Mateo, vamos a comer Mira, Isabelito Tengo que hablar contigo Ni se te ocurra caer en las redes de Perucho Mira que haces un Casanova Y con la cara de niño bueno que tiene Han caído en sus manos montones de muchachos Que le creen sus palabras monitas Entonces, Anate ¿A ti te paga por ser entrometida O lo haces por pura vocación? Solidaridad femenina, Perucho Mateo, ven acá Que te tengo que contar algo, Anate ¿Te parece? Ni se te ocurra creer, Isabelito Ni tú tampoco, Mateo Que mira que lo único que dice es mentira Gracias, señorita Y tranquila que yo sé qué clase de persona es esta Ahora sí, Mateo Prepárate para escuchar todo de Anate ¿Te parece si me pongo así? Ah, sí No te muevas que sí te ves perfecta Ay, me muero de las ganas por publicar estas fotos en el Facebook Para que las envidiosas de mi ex compañera de clase lo vean Y que queden bonitas, por favor, Carlito Tranquila que no voy a tener que hacer mucho esfuerzo Con la modelo que me gasto, no hace falta ¿Y el cuadro que me habías prometido? Voy a aprovechar estas fotos para hacerlo Lo que tengo grabada en mi mente Pero para poder pintarlo necesito unas fotos Ay, ¿y tanta cercanía por qué? No, Carlito, ni siquiera me ve como mujer Yo sé que él me quiere y yo lo quiero Pero como hermanito No, 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 Carlito Se me olvidó contarte lo mejor Que Mateo también tiene Facebook Y me encantaría que viera la foto Carlito, esa de la foto es divina A lo mejor yo termino siendo modelo Pues déjame decirte que te iría muy bien Pero es más bonita que esos tipos Ay, pero mira como quedó este vestido No, ya mismo lo voy a meter a lavar Ya vengo Estoy pasado de idiota Si mi papá y Perucho lo ven tan fácil ¿Cómo yo no? Hoy es linda Hoy le voy a decir a Naté todo lo que siento por ella Él es el futuro de mi vida Y aunque no me lo había dicho Así Si le digo algo tan cursa y mínimo Sería en mitad Siempre me he querido Y no quiero que mis días pasen Carlitos, ¿quieres comer algo? Comer, no, gracias Tengo amido En la calle No sé si puedo decir que algo Enseguida me intento decir Carlos Emilio, mi hijo Qué bueno verte Bueno, por fin Vamos a poder hablar De hombre a hombre Qué buena idea que hayas venido a buscar a Naté Porque ya te va a subir el ánimo rapidito Mira, hablando del rey de Roma Bueno, de la reina Ay, Carlitos Qué malo que pasó con tu mamá Pero tranquilo Que eso pasa hasta las mejores familias Vine porque Quería darte las gracias Por haberme escuchado cuando te llamé ¿Y tanto abrazo por qué? Ay, no, cállate Carlitos es como mi hermano Y si necesita un abrazo Se lo doy Se me olvidó que tengo algo Que hacer en la cocina Con permiso Carlitos, quedas en tu casa Mate, yo Yo vine porque ¿Por qué quería hacer esto? Una carta ¿Y qué es esto, Carlitos? No entiendo ¿Será de amor? No, no, imposible Ah, no Me vas diciendo ya mismo Qué es lo que tiene esta carta Pero ya va La puedes leer cuando estés sola Ay, ¿te volviste loco? Mira, una carta se tiene que leer así Porque después se le va la inspiración a uno Carlitos, esto es una carta de amor Bueno, pero habla Porque si no, no responde Sigue leyendo, ¿no? No puede ser Esto lo escribió mi Mateito Ay, y yo creyendo que era de carne Le está gustando Sí, sí Se está sonriendo Yo sabía que ya iba a ser para mí ¿Te gustó? Ay, claro, Carlitos Es lo mejor que has hecho por mí ¿De verdad, Mate? Ay, sí, pero Pero al Mateo le faltó firmarla Mira, está anónima Mateo Claro Esto solo lo puede haber escrito él Él es el que siente lo mismo que yo, ¿verdad? Es que soy un idiota Un animal Un burro ¿Cómo se me va a olvidar firmarla Pedazo de carta esa? Ahora se la puse en bandeja de plata Al enfermerito ese No me haré Martín 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 Martín